El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral garantizaron el respeto al voto este domingo 1 de julio y llamaron a los ciudadanos a evitar que las diferencias propias de la jornada afecten posteriormente la convivencia social en el país. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron sobre las medidas que han tomado estos países como respuesta a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. La Organización de los Estados Americanos aprobó hoy por consenso una resolución en la que rechaza la política de Estados Unidos de separar niños de familias migrantes en la frontera y llamó a ese gobierno a evitar dicha práctica. Una exploración realizada en la selva yucateca encontró una cueva que posee un cenote con aguas cristalinas y un área seca en donde hay pinturas impresas en una pared de alrededor de 15 metros de largo y 5 metros de alto, informaron exploradores. El partido de las selecciones de Alemania y México fue el más visto de la primera fase de la Copa del Mundo Rusia 2018, dio a conocer Colin Smith, jefe de torneos de la FIFA. Shakira confirmó, a través de Twitter, su presentación en la inauguración el 19 de junio de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La periodista y escritora María Luisa Lachina Mendoza falleció a los 88 años, tras una fructífera carrera en las letras. Gracias. 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 Gracias.